...de psicología y bueno, y diariamente, todas las semanas poniéndole garra a la actividad física, Verónica González, la Escuela Saludable es un programa, ¿no? Siempre pensando en las estrategias para lograr hábitos saludables y el objetivo que muchos tienen en bajar de peso y a veces se le hace dificultoso, ¿no? Y en algo, si estamos de acuerdo todos los profesionales, es en que para lograr un descenso de peso y mantenerlo en el tiempo, es necesario hábitos, ¿sí? Hábitos saludables. Y si vamos a Wikipedia o a un diccionario a ver el significado del hábito, y es un comportamiento aprendido, ¿sí? Entonces de acá surge la idea de la escuela. Mira, si tenemos que lograr hábitos, ya sea tratamiento que fuese, el hábito tiene que instalarse para lograr el mantenimiento a largo plazo. Entonces, la mejor herramienta para tomar buenas decisiones en la vida cotidiana es aprender. Y de ese lugar surge la escuela saludable. Y el hábito arranca aquí, ¿no? El hábito es un comportamiento aprendido que se repite varias veces hasta incorporarse. Entonces, cuando uno aprende, ¿sí? Desde, aprende un montón de cosas, porque la verdad que hace, vamos a cumplir dos años y siempre hay tema para trabajar. Hay participantes que están los dos años, simplemente porque quieren seguir manteniéndose, estar bien, seguir aprendiendo. Seguimos con temas a desarrollar. No es que nos quedamos sin temas. Siempre hay temas que aprender. Tanto yo como profesional, a través de cursos, congresos, y eso también poder llevarlo a mis pacientes. El programa escuela... ¿Se transforman estos hábitos, estos, se transforman en una suerte de terapia? ¿Por eso la gente va seguido y ya hace dos años que asiste? Sí, de terapia, de grupo, de pertenencia, de sentirnos bien, de pasarla bien, desde un lugar saludable. Nuestros encuentros son saludables. Siempre diseñamos cenas o almuerzos saludables, también con alguna actividad. Participamos en las correcaminatas. También ahí la pasamos bien. Y eso se mantiene, ¿no? Con motivación, con entusiasmo. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual también estamos comunicadas constantemente. Y el programa escuela, un poco para que se entienda, se trata, primero, ¿cómo hacemos para pertenecer al programa escuela? Primero, es muy necesario la parte clínica, la parte médica. Es muy importante la evaluación porque, y por los aspectos cardiológicos, si el paciente puede hacer actividad o no, también por el aspecto físico. Para que vos, como profesional, sepas por qué camino tomar. Exacto. Es muy necesario un análisis clínico, evaluar el perfil lipídico, la función renal, la función del hígado, la función hormonal, sobre todo, que pueda afectar este objetivo que uno busca. Entonces, la parte clínica es fundamental para comenzar, ¿no? Y en esta parte le damos a la doctora Kohl, que, bueno, es una médica clínica que al cual admiro y tengo plena confianza. Y agradezco que sea parte de este programa escuela. Y empezamos después con la entrevista nutricional, en donde también, obviamente, conocer al paciente, realizar su plan individual para que después ya ingrese a estos grupos que se realizan los martes a las 8 de la mañana en NX. Ahí nos juntamos, ahí damos las clases, también se registra el peso, y también hablamos sobre los que nos suceden, ¿sí? Siempre van surgiendo temas. Si bien hay un programa ya estipulado sobre lineamientos que son necesarios que el paciente aprenda, también se desarrollan temas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Está bien la conjunción entre médico clínico, nutricionistas y también psicólogos? Sí, ahí no es un grupo de autoayuda, que en eso lo vamos a diferenciar. Pero sí este tipo de actividades, ¿no? Sí. Son recreativas también. Son recreativas, la pasamos bien, disfrutamos del lugar donde vivimos. Describimos la foto para la gente que está escuchando la radio de forma tradicional. ¿Qué están haciendo allí? Bueno, ahí ya estamos estirando, ya realizamos la actividad. Realidad, que en realidad eso valoro mucho el trabajo de Verónica, porque no es solo caminar, ¿sí? Es muy importante, hay tres etapas en la actividad física, la etapa de adaptación donde el organismo empieza a mover, hay músculos que a veces lo tenemos inactivos por mucho tiempo, y que en eso es muy importante que esté una persona con conocimiento a cargo de esto. Se realiza la actividad en sí, siempre se programa diferentes actividades, que eso muy bien lo hace Verónica, y también la parte que es muy importante también estirar, ¿no? Que el músculo trabajado también después se relaje como corresponde. No es solo salir a caminar. Se habla también sobre el calzado, muchas veces nos ha pasado decir, este calzado no te va a hacer bien. Es muy importante que el calzado sea cómodo, acorde a la actividad física. El primer tiempo es una etapa adaptativa, ya después se trabaja en el objetivo en sí. Por eso también en el programa Escuela pedimos una duración mínima de tres meses, porque en un mes no se puede evaluar un cambio. En un mes recién estamos adaptándonos a esta situación. Y después de que pasa el primer mes, ahí también empezamos a buscar el objetivo, que eso dura... Donde sabemos y ustedes descubren en qué condiciones está el organismo de uno, ¿no? De avanzar, y en qué grado avanzar. ¿Y estas charlas, como la fotografía que vemos? Bueno, acá tenemos la presencia de emergencias médicas, que estamos también respaldados. Siempre es importante, bueno, estamos hablando de salud, de responsabilidad, así que estamos cubiertos por emergencias médicas, a través de un seguro, por cualquier cosa que lo necesitemos. Y acá fue una visita a ellos para darnos la charla de capacitación, ¿no? Perfecto. En cómo intervenir en caso de necesitarlo. Es sumamente integral, o sea que... Sí, sí, si estamos hablando de profesionales, la idea es que todos los que trabajemos sea de manera seria y justamente profesional, ¿no? Bueno, las clases se dan los martes, y las caminatas las realizamos generalmente en Camino de los Pioneros. Es un lugar hermoso y fantástico para trabajar. Para conectarse o desconectarse. Sí, 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 porque también tiene eso, poder conectarse con la naturaleza, con el lugar donde vivimos, ¿viste? La naturaleza nos baja, nos calma la ansiedad, igual que la actividad física. Además del aire puro y, bueno... Y todo. El contacto con todo eso. La suerte que tenemos de vivir acá y en este... ¿Y allí las chicas? Y acá estamos con la licenciada Cornejo, que es psicóloga, y ella también, cuando trabajamos la parte emocional, es parte del grupo, y en algunas ocasiones, si el paciente por ahí requiere de manera individual, eso se pacta fuera del programa escuela. Lo que nosotros hacemos acá es establecer estrategias, es más conductual, ¿no? De cómo moverse o cómo actuar frente a tal situación, ¿no? Por ahí, por eso lo diferenciamos de la autoayuda. No vamos al pasado, ni... Si bien tiene que ver mucho, hemos hablado en uno de los temas, cómo los factores que nos influenciaron familiares, culturales, en toda nuestra vida, desde niño, porque no profundizamos en temas terapéuticos, pero sí en la influencia que puede haber tenido nuestra familia, nuestros amigos, en cómo nos los alimentamos hoy. Patrones, claro. Patrones, sí, claro. Culturales, socioculturales de nuestro pasado, que hoy hacen que elijamos de esta manera. Lo hemos charlado en otra oportunidad contigo, es... Sí, hay familias que dicen, mi casa jamás se desayunó como corresponde. Era un mate y salir a trabajar o llevar a los chicos a la escuela. Y eso se va adquiriendo. Se va adquiriendo. Es una herencia familiar, ¿no? Claro. Se transforma en un hábito que no sería el adecuado para nuestra necesidad. Por eso, acá desde las charlas del aprendizaje, poder sí ser partícipes de nuestro propio cambio, a través de las propias decisiones de cada uno. Es un poco, que digo, salir de la nutricionista que solo indica, sino también la que enseña. Claro. Que el cambio sea desde su lugar, que es lo que pasa. Muchos me dicen, a mí me encanta porque no me has dado la dieta día por día. Bueno, algunos la necesitan, otros no. Todo depende porque somos todos diferentes. Entonces hay personas que necesitan cierta estructura para arrancar, y después sí, cada uno elaborar sus propios menúes de acuerdo a lo aprendido. Al principio lo necesitan. Y otros necesitan un poco más de libertad para sus elecciones, ¿no? Por eso la diferencia, que somos todos diferentes, y por eso la importancia de la entrevista individual al comienzo de este programa. ¿Cómo hace la gente para anotarse en esta escuela saludable? Para anotarse a la escuela saludable puede comunicarse al 0-2-2-5-5-41-23-76, que es mi celular, o en Facebook, Belén Beltraccini Nutrición, o bien en Instagram, que también estoy como nutricionista MP1010, que es mi matrícula. Perfecto. Y ya queda inmortalizada la nota para la gente que vaya y busque los datos para contactarse contigo y con la escuela. Bueno, pronto, ahora en septiembre, los dos años, ¿no? Sí, sí, ahí lo vamos a festejar. ¿Y con qué? ¿Con un desayuno saludable? Vamos a bailar, nos gusta bailar, así que vamos a hacer algo divertido. Vamos a bailar y también con algún brunch saludable, que también se disfruta bárbaro. Bueno, las caminatas, el estirar, el charlar, el alimentarse bien. ¿Y la danza tiene? ¿O solamente para esta ocasión? Sí, nos gusta. Todo lo que sea mover, movimiento del cuerpo, suma. Tenemos que evitar el sedentarismo tanto en adultos como en niños. Al principio duele un poquito, porque estamos utilizando músculos que estaban medio dormidos. Pero bueno, después todo. Ahora estoy un poco preocupada, porque me han dicho que un niño jugando a un juego ganó muchísimo dinero y ya me han dicho en el consultorio que están todos como entusiasmados. Digo, ah, hay más horas en internet, en los juegos. Tratemos de, como dijimos en otra oportunidad, como habían dicho, de controlar la cantidad de horas en pantalla. Un campeonato del mundo de Fortnite, que es el juego, se ganó 900 mil dólares, un pibe argentino. A más horas de estar sentados y sedentarios. Claro, les decimos que es todo mentira. No, Belén, como siempre, muchísimas gracias. Es un gran placer. Por ahora, bueno, yo me alimento de la teoría. Algún día tendré que anotarme en esa escuela saludable, porque la verdad que tienta mucho y mejora la calidad de vida enormemente. Gracias. Gracias a vos. Seguimos con más. ¿Hay tiempo para más? Siempre hay tiempo para un poquito más en Mañanas Power. Gracias.